¿Qué listo ha sido Boizzo? ¡Boizzo! 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 ¡Miquel! Sigue fallando, madre mía. ¡Qué mala suerte que está teniendo! Son ya cuatro minutos y medio. ¿Cómo sale el Clapsar? ¡Clapsar! 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 ¡Madre mía! Esto ha sido muy lento. Lanzamiento de dos. ¡Otra vez la ganasta! Tío Libre. Segundo. El pase. ¡Uf! Pierde balón. Rápido en transición. Fintando. En la juega de tres. ¡Madre mía! ¡Qué triplazo! Seis de los 38 puntos de su equipo. De momento trecido. Moviendo para Agustí Sanz. Agustí. Agustí se la juega de tres. No. Moviendo para el lanzamiento de Clapsar. ¡Tri, tri, 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 tri. Triplazo. Vemos ahí cómo le tapan el bloqueo de Bullich. La pantalla para Clapsar que acaba anotando. Triplazo. Vemos ahí Bullich haciendo este trabajo oscuro que no se ve. ¡Y Clapsar!